Marcos capítulo 2 y vamos a leer algunos versículos de la palabra de Dios porque yo quiero hablarles rápidamente hoy el culto es un culto corto pero a pesar de que no hoy este culto a pesar de que es un culto corto no hay que hablar mucho para decir muchísimas cosas a veces cuanto menos habla más cosas está diciendo y en el libro de Marcos capítulo 2 hay un histórico acá que delata o que muestra parte de cómo fue el inicio de la iglesia de Dios y eso nos sirve para modelo hoy porque la palabra es el modelo más perfecto para una iglesia, para fundar una iglesia, para hacer grande una iglesia, para hacer crecer una iglesia, para multiplicar una iglesia y aquí desde el versículo 1 al 12 dice así entró otra vez en Cafarnaúm después de algunos días y se oyó que estaba en casa y luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún en la puerta él les predicaba la iglesia, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era traído por cuatro y como no podía llegar a él a causa del gentío descubrieron el techo de donde estaba y haciendo apertura bajaron bajaron el lecho en que yacía el paralítico y viendo Jesús la fe de ellos dijo al paralítico hijo tus pecados te son perdonados y estaban allí sentados algunos de los escribas los cuales pensando en sus corazones decían ¿por qué habla este así? blasfemias dice ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? y conociendo luego Jesús en sus espíritus que pensaban así dentro de sí mismo les dijo ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿qué es más fácil? decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate y toma tu lecho y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra de perdonar los pecados dice al paralítico a ti te digo levántate y toma tu lecho y vete a tu casa entonces él se levantó luego y tomando su lecho se salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo nunca tal hemos visto el tema de esta tarde rápidamente es cuatro actitudes de una iglesia de milagros hay algunas verdades que quiero decirles rápidamente con respeto a la iglesia de milagros no puede existir una iglesia no puede existir milagros en tal iglesia sin actitudes directamente directamente escogidas por cada uno porque la fe viene de Dios por la palabra pero la actitud es tuya hay gente que ora y dice Señor cambia mi actitud tengo una noticia muy triste muy difícil para usted digerirla es que usted nunca va a cambiar que Dios no cambia actitud la actitud es suya de Dios es la fe de Dios es el poder de Dios es la gracia pero la actitud es del hombre y si usted no cambia su actitud claro que no estoy hablando a ustedes o por causa de ustedes pero por si acaso se lo digo a ustedes actitud es algo importante en la vida de la iglesia si es una iglesia viva una iglesia que quiere caminar una iglesia que quiere prosperidad una iglesia que quiere crecer una iglesia que quiere milagros tiene que haber actitudes diferenciadas no comunes que hay en cada persona natural por ahí que usted camine y ve ahora aquí quiero enfocarme en una actitud de milagro en este texto hay como 30 o 40 mensajes que usted puede diferenciadamente enfocar y traer una enseñanza pero yo quiero discernir con ustedes en este texto que hemos leído cuáles actitudes colaboró para un milagro en aquella visita de Jesús en aquella ciudad y en aquella iglesia era el inicio de la iglesia pues Cristo humanamente hablando viviendo entre nosotros en su ministerio de un poco más de tres años era la formación física de la iglesia y entonces Jesús observaba muchas cosas de las cuales muchas él corregía porque para que haya una gran y poderosa empresa funcionando bien necesita ánimo palabra de ánimo palabra de enseñanza palabra de de prácticas enseñando y practicado pero también necesita y es muy importante corrección porque si hay alguna cosa errada que no está caminando bien sino corrige a tiempo el daño puede causar daño a otros y aumenta y puede destruir a una iglesia que es milagro milagro es una palabra que viene de latín muy parecida milagro una intervención sencillamente sobrenatural en lo natural lo que naturalmente no puede acontecer solo un milagro la verdadera iglesia de Jesucristo es una iglesia acompañada de milagros no podemos tener el lujo que no es un lujo es una pobreza espiritual tener una iglesia sin milagros porque cuando Jesús envía a sus discípulos a crear iglesia multiplicar iglesia ministerios una de las cosas más básicas que él enseñó y dictó fue exactamente esto milagros operación de maravillas con clase básica haciendo discípulos bautizados en el nombre de Padre del Hijo del Espíritu Santo echando fuera demonios sanando a los enfermos y ahí comenzó la peregrinación en el buen sentido de los discípulos de Jesucristo llevando la palabra y multiplicando la iglesia ahora cuando nosotros pensamos en milagros algunos creen que milagros solamente de un cojo caminar un sordo ahí a un muerto levantar es milagro pero yo quiero enfocarme en cuatro actitudes que aquel hombre paralítico que no era paralítico de las manos o de las piernas sensiblemente porque él estaba inutilizado todo cuerpo aunque usa la expresión paralítica porque se tenía en la mente de que él tenía que caminar y por no saber o no poder caminar por su enfermedad no salía de la cama pero era un hombre que estaba prostrado con varios tipos de enfermedad aún parálisis y aparece cuatro hermanos que pregunta él que pasó porque porque tú no 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 corres sales de ahí no que no puedo yo necesito ir allá llévenme que supo que Jesús está en la iglesia y hay una cosa una particularidad aquí hermano que Jesús eh a donde estaban las multitudes tú les venía de tal manera dice que hasta en las puertas había gente en la ventana por todos los lados y este hombre no quería perder su milagro su oportunidad de oír a Jesús no es todo tiempo que tenía alguien el privilegio de tener Jesús en su casa fulano corre yo quiero escuchar porque no se sabe cuando regresará y aquellos cuatro hombres de fe porque esas cuatro actitudes tienen que ser acompañadas de fe dice vamos a ayudar a este hombre y los cuatro agarraron aquel aquella cama con el paralítico acostado y llevaron hasta allá pero cuando llegan ¿por dónde vamos a entrar? no sé quién tiene la idea ahí porque tanta gente está lleno por todos lados las entradas ventanas y todo y todos tuvieron la idea de entrar subir calcular más o menos donde Jesús estaba y allí arriba abrir un hueco y bajar el paralítico bien frente a Jesús y esas cuatro actitudes la primera se llama actitud de fe común cuando tenemos una fe común esta mañana hablamos esta tarde que todos tenemos fe lo que tenemos que hacer como yo decía esta mañana hay que mover la fe hay que mover en fe hay que accionar en fe y cuando tu fe tiene movimiento los milagros vienen a través del movimiento el enfermo que quería tirarse en el estanque cuando venía los ángeles movía las aguas movimiento dice que todos los que tiraban o si tiraban en el agua eran sanados de sus enfermedades y lo mismo pasó yo no puedo pero allí no estaban cuatro hombres de fe común con actitudes diferentes para ayudar a que el tirase al agua porque el que llegaba quería primero y todo el mundo curioso para ver los milagros entonces fue el propio Jesús que cuando no viene un hermano o una hermana o alguien que cree en la fe común y proclama el milagro sobre nuestra vida no se preocupe si usted cree el propio Jesús va a venir a ayudarte y hacer el milagro en tu vida y Jesús tira aquel hombre dice no no te voy a tirar en el agua no se preocupe porque aquí son los ángeles que vienen mandados por mi padre para mover las aguas pero soy yo mismo que te digo levántate ya está listo fue más inmediato su milagro pero para que este hombre recibiera un milagro tuvo que haber algunos ejercicios de hombres de fe común necesitas tener fe aunque sea una fe común no tiene que ser una fe especial sobrenatural uy y la fe de esta hermana es terrible como hago para tener esta fe no la fe para crecer usted tiene que ponerla en actividad cuanto más actividad usted hace física más los músculos crecen se ponen más robustos fuertes pero la gente quiere estar fuerte sin comer bien sin dormir bien sin hacer ejercicio no tiene que comer bien del cielo vengan los cultos coma aliméntese mastique trague para hacer buena digestión la palabra esta palabra va a engordar usted y da a usted la vitamina necesaria atitud de fe común Dios revela ese tipo de principio de vida a través a través de Moisés cuando él practica eso escribiendo a nosotros Deuteronomio 30 versículo 19 dice a los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge mire que escoge es que nos da la oportunidad de moverse en una actitud mía escojo yo la vida o escojo yo la muerte para que vivas tú y tu descendencia yo tengo que escoger hermano el tipo de vida que yo voy a vivir la disciplina de mi casa porque el mundo en que estamos viviendo hoy quiere imponer a que tú vivas lo que ellos creen que son ellos ni saben que son o lo que son y quieren enseñar a los otros y es una obra satánica porque Dante era un espíritu después comienza a mandar gente oprimida endemoniada a querer opinar en tu casa como tú diriges tus hijos como tú construyes un astro morado en tu casa ahora no ahora el gobierno que quiere imponer que tú vivas como a ellos les da la gana hombre maligno que no tiene principio no hay base familiar moral espiritual no conoce a Dios ni el propio diablo que los inspira y quiere decir que tú tienes que vivir y aceptar lo que ellos quieren no en mi casa mando yo no permita porque lo que quiere Satanás esquiar deturpar moralmente la familia porque cuando él luchó para destruir la iglesia no logró ahora que destruir la iglesia a través de la familia porque la 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 iglesia no es montada por computadores o por lámparas sonido nada más no la iglesia es viva y eficaz porque dentro de ella está compuesta de hombres y mujeres que pertenecen a una familia por excusa aquí la familia amada amada por Dios mire hermano la familia es la célula madre que dirige y que da sustentación a la sociedad no existe sociedad sin familia sociedad diga sociedad no sociedad la familia no solamente la célula de la sociedad como es la célula de la iglesia y satanás va a procurar por todos los cantos posibles y hasta imposibles para destruir la iglesia porque ha hecho de todo y no ha podido ahora está invirtiendo fuertemente para destruir la moral de la familia porque destruyendo la familia destruye la iglesia pero hay que decir ese sucio diablo que hay una palabra en la biblia que dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia y la familia por ser la institución primera criada por Dios la hizo pensando en una iglesia poderosa no permita en mi casa yo soy de los antiguos llámeme de Hitler de general de 300 estrellas como quiera yo mando en mi casa solo yo nadie más después de Dios y cuando yo no estoy manda mi mujer porque le voy a decir una cosa hermana así hermanos no me lleve a mal pero deje dar un consejo ese de machismo a mujeres que quieren ser machos de la casa eso es maligno obedezca a su marido deje dese guiar por la cabeza porque es bíblico y usted será bendecida pero cuando usted quiere quitar la cabeza y ponerse usted usted puede ser linda preciosa inteligente porque nosotros los hombres somos brutos pero las mujeres son inteligentes si yo no yo no funciono sin mujer porque según la biblia yo no soy bruto la iglesia aunque acabo de decir que soy bruto pero sin ella la biblia dice que ellas son la ayuda idónea que que quedó para nosotros brutalidad en la mamá si ella porque hay que coger la garraza y con una el hombre se cree que tan tan macho y puede solo el nazi está agarrado con las tetas de la mamá cuando se suelta se agarra con la falda cuando se suelta y piensa que está libre agarra otra mujer y él está feliz de la vida y feliz del hombre que lo atrape una mujer está tomando café y una hermana dice no que mi marido me enamoró no sea mentirosa usted enamoró a ella y pregunté ven acá hermano hermano como usted enamoró yo la enamoré como en la casa en la casa de ella como llegaste a la casa de ella si no conocía mi hermana llevó te das cuenta la sabiduría de la mujer cogió a la hermana tuya y su amistad dio vuelta y dice yo voy a atrapar a este bandido traiga a mi a mi casa no fue así no cayó el pobre pero gracias a Dios estás feliz o no estás feliz y diga que no está mire que está al lado diga diga aquí porque aquí hay mucho que podemos salvarte porque en la casa no pero el modelo bíblico y lo he chupado y paso aceite pero vuelvo a echar palo el modelo bíblico es que la cabeza es el marido ¿saben cuál es su posición? encima de la cabeza hay mujeres que son brutas quieren ser la cabeza abajo de la corona usted es corona de su marido arriba brillando diga diga si es o no es hermana brutalidad disculpe la expresión porque yo soy medio atropellador así porque yo medio corroncho y yo soy de de allá de 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 mi ciudad también es costa pero ¿cómo es que las mujeres piensan dejar de brillar como una corona linda sobre la cabeza de su marido y quiere ser cabeza ¿baja para qué? no suba hermana suba vuelva a su lugar ¿saben por qué? es porque Satanás quiere cambiar la cabeza de la mujer queriendo torcer la palabra y por eso que hay una confusión en el mundo cuando yo digo que mando yo en mi casa es verdad mi mujer gracias a Dios aprendió y cualquier cosa su papá dijo y eso y se acabó y a veces le coge el teléfono con su papá ¿cuál es el problema? le digo no que él quiere hacer de hablar con él o con ella la hija ¿cuál es el problema? no es que mamá dijo no no su mamá no dijo su mamá habló lo que yo dije quien dijo fue yo ella solo pasó la información ¿hay algún problema? no ok entonces cuidado se acabó ¿sabes qué pasa con un montón de flojos que si mi amor como tú digas no como yo digo se acabó ¿tú quieres otro modelo? esta casa no esta casa está plantada bajo la palabra de Dios yo no quiero que Satanás venga dirigir mi casa yo quiero prosperidad alegría bendición ahora algunos creen no este pastor pobrecita la mujer pobrecita no ella está contenta pregunta ella si yo me muero si ella no quiere que me resucite cuando ella venga pregunta si su marido moriera ¿qué tú haces? yo voy a Dios que le resucite yo no quiero probar otro yo quiero este hay pastores machistas no yo soy macho machista no las mujeres les gusta a los hombres macho no machista el machista es aquel que golpea a las mujeres que insulta a las mujeres que atropea a las mujeres el macho es aquel que tiene una sola posición venga acá mi amor que te voy a dar cariño mi mano no es para pegar es para darte cariño es para trabajar para sostenerte para que yo sea un hombre honrado vamos date sustentación porque una mujer cuando siente que está dirigido por un hombre que es machista ella vive una vida temerosa ella no cree en ella pero cuando ella está al lado de un macho ella dice estoy bien segura si no meta la mano para que vea el macho este que yo soy pastor pero antes de ser pastor yo soy hombre le quiebro en pedazos claro que antes yo oro para no hacer cuál es la promesa de Dios que tú vivas y tu descendencia la actitud y fe es una decisión nuestra y la fe viene por oír la palabra de Dios vivimos por fe los milagros acontecen por fe porque la fe es siempre la puerta y el camino posible a todas las cosas la iglesia vive por fe respiramos por fe somos prósperos por fe todos lo tenemos por la fe y la biblia dice que lo que se hace sin fe es pecado quiere pecar no segunda actitud actitud de ánimo yo yo pongo yo pongo los nombres de aquellos cuatro hombres yo digo que el uno se llamaba actitud de fe el segundo se llamaba ánimo hermano como se llama usted ánimo que tú estás haciendo no yo estoy yendo para la reunión donde está Jesús y tú hazme un siguiente pongo la mano ahí yo me llamo actitud de fe y tú ánimo coge ahí porque la iglesia camina con estos dos ministerios y otros más fe y ánimo la peor cosa que existe es un creyente sin ánimo porque eso consecuentemente él es un hombre sin fe o el creyente este sin fe porque la fe viva ella es una fe de ánimo es como acá que yo canto con usted enamorado de Jesús cante hermano con ánimo y un hermanito allá enamora enamora este no se casa nunca está muy muy tardío el enamoramiento de él está muy despacio ánimo ánimo es gente que es desanimada para trabajar solo se encuentra ánimo en ellos para comer eso si es rápido si se encuentra hermano come que una traga y muele que que molino que molino este en la hora de trabajar desanimar tenemos que tener ánimo la iglesia no logra nada sin ánimo usted no es nada en la vida sin ánimo sea un creyente animado trabaje en la empresa donde trabaje animado muestra a su patrón que usted es una persona viva que tiene fe que tiene alegría que tiene pensamientos de futuro y también visión visión de poder de gracia de prosperidad de voluntariedad de servicio ánimo donde está tu ánimo que es ánimo estado emocional de una persona ha explicado en tres palabras que es ánimo fuerza moral energía 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 que impulsan actividades que es ánimo actividad que produce valor energía intención voluntad atención y pensamiento o pensamiento es ánimo un creyente ánimo todo su cuerpo cabeza tronco y miembros tiene movimiento un hombre desanimado que es aburrido una mujer desanimada que es aburrido hola mi amor como tú estás la gana devolver para su mamá diferente cuando el marido como está mi amor tremendo tremendo yo estoy tremendo y tú como estás está animada me chile duro porque la vieja está animada como está mi amor yo estoy viviendo acá quemando por dentro y por fuera alegre contento vamos a hacer algo mi amor vamos 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 a salir vamos a shopping vamos a comprar vamos a cenar vamos a mochar vamos a caminar vamos a enamorarnos a veces salimos estamos ahí en apartamento que tengo hay una varandita en todos los cuartos en toda la sala y varanda yo tengo esa hamaca allí y quedo allí mirando y orando y a veces hay una luna que se levanta yo estoy cerca de la playa ahí casi al lado y se levanta esa luna bonita yo llamo a mi esposa que quiere café trae café pero siéntate acá porque está bueno de enamorarnos hoy hoy el sol de la justicia va a brillar con luna y todo mira la luna está avisando que buen día hay que buscar ánimo en todo está lloviendo que rico vamos a dormir agarradito la gloria de Dios se va a manifestar con rayos y truenos hay que buscar ánimo que terrible pastor es un creyente hermano que pastor gracias a Dios que yo soy evangelista no soy pastor ahora tenga cuidado porque el ánimo es algo muy bueno pero la Biblia manda tener cuidado en doble ánimo eso si es peligroso hay creyentes de doble ánimo la epístola universal de santiago capítulo 1 versículo 8 dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos nunca llega al suceso en nada es inconstante meten algo y llega no me gusta eso voy a intentar por acá y comienza otra vez pero como él es de doble ánimo como tal tremendo pastor ahora yo voy cuando llega en la mitad yo creo que no voy voy por aquí doble ánimo es una de las cosas más horribles que tiene pobre de la mujer que tengo marido de doble ánimo que comienza las cosas y no termina bueno pienso lo que sea eso también pero sobre todo en las cosas materiales mi marido comenzó una empresa dejó por el camino perdió el dinero eso bota dinero come eso otra vez pide dinero prestado mete aquí dejó por el camino perdió dinero está debiendo buscar más dinero prestado horrible horrible tercero atitud de colaboración el tercero hombre el tercero hombre se llamaba atitud de colaboración hermano colaboración como está bien oye danos una colaboración cita nosotros cual agarra ahí esa tercera punta de esta cama porque este pobre hombre necesita un milagro y solamente con tu colaboración podemos llegar y agarró hermano no podemos avanzar con una iglesia sin hombres y mujeres con espíritu de colaboración aquí en Colombia sobre todo y en esta iglesia se ve mucho eso dicen que le colaboro pastor no es eso expresión bien colombiana en que le colaboro en que le colaboro a mi me encanta qué podemos hacer por usted pastor qué desea pastor y a veces juego digo bueno deseo una 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 vacación en San Andrés con un millón de dólares todo billete de asiento para no cargar mucho volumen claro que estoy jugando pero si llega esto no me hace ningún daño se vienen dos millones mejor pero oiga colaboración es bonito yo tengo cinco hijos entre hijo y hija tengo cuatro mujeres que en la casa se produce cosas buenas cuatro mujeres y un hombre el último Rodofino mío que tú conoces muchos de ustedes conocen chiquititos hoy está más alto que la mamá casi igual que yo pasó la hermana de 17 años él tiene 14 ese muchacho todos son colaboradores pero este él ya di mira él quiere colaborar en lo que sea él está sentado ahí de que el pastor está buscando algo él está buscando entender dónde está mirando qué necesita en todo educado le gusta saludar a la gente me recuerdo que era chiquito en una bicicleta así buenos días buenos días caminando ahí en el reparto de apartamento entonces buenos días buenos días él le gusta saludar a todo el mundo y pasó frente a una casa había una gringa allá barriendo limpiando las plantas alguna cosa buenos días él no contestó buenos días no contestó señora buenos días en inglés y la señora nada tranquila está ocupada él paró y fue allá señora le dije buenos días conteste sea educada casi me busco un problema en el reparto pero es así estamos tres meses en un lugar ya conoce trescientas familias que vive todo el mundo este muchacho va a ser presidente de los Estados Unidos por lo menos ahora la actitud de colaboración no es para todos pero busque algún algún ministerio ¿cuál es mi ministerio? colaborar déjase este ministerio voy a colaborar mi ministerio es cantar Dios me ha dado las gracias para cantar deja cantar ah pastor el pastor no me invita acá tranquilo hermano comienza en el baño de la casa cuando va a tirar un shower a alguien va a estar escuchando usted quizás el vecino suyo necesita escuchar un himno bien cantado y el Espíritu Santo va a coger ese himno entra por las paredes y llega el vecino y el vecino va a sentir la presencia de Dios y algo algún milagro va a acontecer es tocar toque es predicar predique el pastor no me deja que dijo que no hermano coge una biblia va para la plaza allá en medio de la plaza predique en los buses en el tren en cualquier par predique ¿cuál es el problema? que es colaboración colaboración es acción efecto de colaborar realización de conjunto de una tarea y la biblia dice que somos colaboradores de Cristo 1 Corintios 3 y 9 porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de actitud o que activa Dios a nosotros cultivando este don el edificio de Dios estoy parafraseando aquí algunas cosas pero observe una cosa que voy a terminar falta 3 horas y 45 minutos para mí que yo termine 5 y guardo 45 para otra avenida aquí este milagro fue realizado por la acción de los colaboradores de Dios aunque un llamaba fe común el otro acción esta colaboración repite conmigo soy un colaborador de Dios y el cuarto hombre que agarró la otra parte de la cama del paralítico se llamaba comunión atitud de comunión que es comunión unión o acuerdo en las ideas las opiniones o los sentimientos congregación de los que profesan la misma fe y están sujetos a la misma disciplina eso significa actitud de comunión o comunión llaman lo que dice la biblia en los hechos de los apóstolos en el capítulo 2 42 al 44 que dice así y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles a la comunión al partimiento del pan y a la oración sobre vino temor a toda persona y muchos prodigios y señales y milagros o milagros señales o sencillamente señales porque los milagros son señales depende de la expresión de la versión que usted lee si hacía por los apóstolos todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común quiere tener la bendición de Dios que Dios ha podido dar a otros que han creído recibido busque la comunión de Dios con tu hermano busca la comunión de Dios en tu casa marido con mujer padre hijos abuelos parientes pero en la iglesia nosotros tenemos que buscar la comunión los unos con los otros para que comúnmente Dios nos reparta sus bendiciones como así la fe nos repartió a cada uno comúnmente por su medida deja terminar diciendo algo aquí nos dice que la actitud de comunión los apóstoles con esta actitud producía cosas maravillosas sobrenaturales la Biblia afirma que la actitud de comunión de los apóstoles produjo para la iglesia de aquel entonces que se iniciaba prodigios cosas sobrenaturales a la iglesia la iglesia creció y se explotó en el mundo por todos los países lengua tribu nación y raza porque la comunión juntos comulgando la misma fe el mismo creer la misma confianza produjo el Espíritu Santo en la iglesia los prodigios y los prodigios hizo con que el mundo viera un pueblo diferente naciendo en la tierra produciéndose levantándose la tierra necesitaba de una cura y como podemos nosotros querer y pretender curar la tierra maligna y que vivimos si no tenemos comunión los unos con los otros se ha perdido en la iglesia ese sentido de comunión de sentir lo que mi hermano siente la biblia va más profundo y llorar con los que llora reír con los que ríen amar junto a los y con los que aman tener el mismo sentir y la biblia dice como Cristo tuvo porque somos dice Pablo imitadores de Cristo de Dios como yo de Cristo todos todos vamos a imitar el sentido y comunión no se puede perder en la iglesia y cuando hay sentido y comunión hermano se respeta el hermano deja tocar esa heridita rápidamente porque no voy a perder la oportunidad que estoy sintiendo viene a mi mente hoy en día hay muchos creyentes que sienten gozo en destruir un hermano oye yo vi una persona no hay un pastor amigo imagínense que un amigo encontróse con mi con mi hermana en Orlando a 20 años atrás ella lavando la acera de su casa en Orlando y él estaba de paso de Brasil paseando dice Catarina ella se llama Catarina Catarina oye como está bien y él paró el carro y muy animado comenzó a conversar con ella pero el sentido de él era preguntar por mí cómo está Rodolfo pastor Rodolfo también sí pero él estaba ¿dónde está aquí? ay entonces fue él ¿qué? lo vi con una mujer que no era mujer de él en Disney World uy eso está tú sabías de eso dice sí pero no es que era una mujer que no era de él era la mujer de él él estaba de luna de miel así ay perdón pero después confesó y pidió perdón porque ya había dicho a unas 300 personas que me vio con una mujer de manos dada besándole abrazándole cariñosamente en Disney World y que era tal vez un amante o algo así y era mi mujer la corroncha parece que hay un ánimo de destruir los unos a los otros no podemos nos tornar un ejército único en el mundo que nos destruimos los unos a los otros no fuimos llamado para dar las manos si tu hermano cayó ok cayó porque el hombre dice la Biblia cae y a veces cae hasta siete veces pero se levanta porque hay una mano poderosa de misericordia de Dios que lo levanta aquella iglesia también había señales la comunión producía señales y maravillas milagros y prosperidad porque tenía todos todas las cosas dice la Biblia ellos tenían todas las cosas no sé si usted escuchó todas las cosas en común que me dice eso y termino con esto eso me dice que Dios quiere que su iglesia todos tengamos por igual y hablar por igual es el tener no habla de cantidad algunos tienen más números otros menos números pero todos tienen eso es lo que quiero decir o que quiere decir la iglesia porque hay creyentes que dicen ay tiene por común el hermano que trabaja dos horas por semana tiene igual que él trabaja cuarenta horas por semana no entonces sería un Dios injusto porque Dios paga a cada uno según su obra él tiene y yo tengo yo tengo más él tiene menos o viceversa pero hay que ver por qué pero tener por común todo el mundo tiene en la iglesia pero porción y cantidad es diferente ahora pregunto yo porque hay personas que tienen dificultad de creer de que Dios tiene y quiere dar para todos comúnmente sin preferencia de hijos porque todos somos hijos preferidos de Dios todos y cuando aquellos cuatro hombres esos cuatro creyentes agarraron y llevaron el paralítico y soltaron frente a Jesús dice la Biblia vio Jesús no el paralítico el vio claro que dio pero cuando él dice que vio observó le llamó la atención la fe no del paralítico de ellos está ahí en el plural de ellos cada uno de aquellos hombres la iglesia de Jesucristo pero Jesucristo quiere ver la fe de ustedes donde está tu fe no podemos ser creyentes sin fe tenemos que cada uno proporcionalmente manifestar nuestra fe y nuestra confianza y nuestra visión vio la fe de ellos él ve a lo más profundo porque él leyó Jesús lo que los fariseos estaban diciendo ustedes que dicen sus corazones que no tengo poder para perdonar pecado pero para que sepan a todos ustedes los fariseos que estaban sentados yo tengo el poder para perdonar pecado a ti te digo no digo nada a ustedes siga con su farisaísmo yo voy a hablar con el que tiene fe o los que tienen fe y ahora por la fe de ellos trajo milagro a este que también pertenece a la iglesia a ti te digo levanta y anda tus pecados ya son perdonados pero salte de ahí no nadie te va a cargar más eres tú que vas a andar con sus propias piernas Dios quiere hacer eso con nosotros ustedes quieren una iglesia poderosa una iglesia de milagro ustedes ya son pero quieren más quieren más póngase de pie vamos pedir a Dios cada día más y más estos aspectos poderosos de hombres de fe común fe común vamos a nuestra fe vamos a dejar que Dios use nuestras vidas esta mañana en los dos cultos yo pedí que repartiera un sobre como este y quien no vino los dos cultos están acá y nos ha recibido por favor reparta ahí el que nos recibió levante la mano tome un sobre como este si usted recibió y quiere llevar otro sobre de igual manera todos tenga un sobre rápidamente mueva hacia acá alguien tiene sobre un sobre parece que los bancos ya existen pero si falta llame a un hermano colaborador él va a dar un sobre como este yo quiero dar la oportunidad a ustedes en esta noche lleve ese sobre para la casa si usted tiene ya una ofrenda pero yo no quiero una ofrendita y no es para mí es para este ministerio porque hay muchas cosas que ustedes van a alcanzar que ya Dios declaró y está mostrando desde el inicio se recuerda del primer templo que ustedes tenían quiere regresar para allá no se quiere vamos a ver como hacemos para que quepa tanta gente ya no cabe quiere echar para adelante claro que sí por ahí dice para atrás ni para coger impulso gracias para atrás ni para coger impulso entonces usted va a coger este sobre va a traer a Dios mañana pasado hoy una semana dos no importa pero prepárese para una ofrenda que usted nunca jamás ha dado en su vida nunca traiga y ponga aquí en los gastos de la iglesia de Dios y diga Señor esta es mi ofrenda que nunca di pero lo quiero hacer porque quiero algo diferente sobrenatural en mi vida y Dios va a hacer si usted cree que Dios tiene el poder de obrar y operar en usted milagrosa y poderosamente provoque porque no hay cosa que más provoca a Dios que una ofrenda de sacrificio no hay no hay todos ya tienen levanten su sobre deja orar Padre en el nombre de Jesús hemos predicado tu palabra y en esta noche yo quiero bendecir y quiero ungir una unción de milagro para cada uno de tus hijos en esta noche que cree a una vida de milagro a un cambio radical en su vida en lo moral financiero económico en cualquier índole necesaria Dios hazlo honra a tu pueblo y honra a tu fe a tu palabra por la fe deja que Dios tome cada creyente deja que Dios tome a usted deja que Dios fea tu fe como vio la fe de aquellos cuatro hombres fue un esfuerzo fue un sacrificio por esto oro en esta tarde pidiéndote Dios que estos hombres y mujeres que han de hacer un sacrificio por tu obra algo algo poderoso espera de ti porque sabemos porque sabemos que hay promesas para aquellos que te honra Dios te pedimos trae una revolución sobrenatural a esta iglesia Dios Dios aquí está tu siervo aquí tú has honrado desde el inicio siervo Iván delgado así como llamaste Zeus sobre el liderazgo y la dirección de este siervo tuyo cosas grandes acontecer imperios celestiales se cristalizar aquí en esta ciudad y en otros países dirigido por tu Espíritu Santo y este hombre Dios mío el dominio de esta ciudad de las empresas de los negocios de los comercios de la industria del gobierno tú vas a ser y nosotros marcaremos un punto radical desde esta ciudad de influencia sobrenatural en lo espiritual moral financiero y económico de esta ciudad de esta nación y del mundo en el nombre de Jesús amén y amén gloria a Dios